Para encontrar las fracciones equivalentes, primero tenemos que multiplicar a los dos números de esta fracción por 2 y lo ponemos acá. Después por 3 y lo ponemos acá y así. Primero, a ver, para que sea más rápido, empezamos con el 1. 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6. Ahora el de abajo, el 9, primero multiplica a los de arriba, 9 por 2, 18, o sea igual, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36, 9 por 5, 45 y 9 por 6, 54. Si queremos más fracciones equivalentes, habríamos puesto acá por 7, por 8 y esto iría aumentando, o sea, estas son. Gracias por ver el video.